Regresamos a una taquería en Iztapalapa, acaba de ocurrir una explosión, Itzel Cruz, te escuchamos. El cruce de Atanasio, Sarabia y Fausto Vega, Carla, Escuadrón 201, Alcaldía Iztapalapa. Tengo conmigo a dos de las personas lesionadas, te hablaba hace unos momentos de tres personas con heridas, ya me encuentro con dos, los masculinos, un hombre de 31 y otra persona de 62 años. Su nombre es Alberto y Carlos. Muy buen día, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Usted venía circulando en su vehículo? ¿Cuándo ocurre esta explosión? Sí, de hecho, venimos sobre la avenida y se empieza a escuchar el ruido de la cortina y explotó, venía yo circulando en mi vehículo y pues se dañó todo lo que es el costado y tuvimos algunas lesiones. Aquí el caballero también se encontraba en el lugar. ¿Cuáles son las lesiones que usted tiene, Alberto? Pues un golpe en el hombro por lo mismo del impacto y una... Ahora sí que los cristales que volaron, cortaron parte de la muñeca. Bien, mientras le pido a mi compañero Fren Guzmán que nos muestre el vehículo de Alberto. Carla, vamos a platicar con la otra persona lesionada. Buen día, su nombre, por favor, ¿y dónde se encontraba? Soy el señor Carlos Fernando Hernández Espinosa, iba a ser en domicilio de Roberto Gómez 431. Bueno, al ver que esto que estaba encendiendo, habían informado que había una niña adentro, por eso nos atrevemos a meternos e indagar a ver, cerrar los tanques de gas, quitar la luz. Pero gracias a Dios no hubo nada, nomás una pequeña herida, pero pues todo bien, gracias a Dios. Soy miembro de Copaco, que yo represento de la colonia, entonces tenemos que dar el auxilio a la gente en todo este tipo de desastres. Es decir, usted ingresó a la juguetería para ver si podía ayudar en algo y por eso resulta... Sí, así es correcto. Levantamos las cortinas, checamos los tanques, los tanques estaban cerrados los tres, bajamos la luz y realmente no, gracias a Dios, no hubo ningún lesionado. Muchísimas gracias. Bueno, Carla, pues ahí tenemos el testimonio de las dos personas que resultan con cortaduras tras la explosión de esta mañana en la alcaldía de Iztapalapa. Continúan las labores de los servicios de emergencia, ya en la remoción de escombros por parte del heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Protección Civil de Iztapalapa y también la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. El reporte que tenemos, seguiremos actualizando la información. Muchas gracias, Itzel.